Un dólar de peaje y ahora hay que pagar tres dólares de estacionamiento. Y sabrá Dios cuánto de entrada. 1.800 bolos de estacionamiento. Más nada. Mami, ¿sabes qué? ¿Cómo está usted, señor Orosman? Está bien, gracias. Y a la Virgen María, que está milagrosa. Mami. No importa quién se lo vayan allá afuera. Mami. Sí. Esa es tu camisa de triki, tía, ¿eh? Es de triki-tiki, mire. Sapatos nuevos también, mire. Sapatos nuevos. Ahora, ¿cuántos es todo? 76, 46. 76, 46. Nahuara. Aquí está el jefe de la cosa. El jefe, ojalá fuera yo, jefe. A ver, a ver. Es aquí. Si pasó yo. Ay, ya me gino. Si pasó aquí. No. Ay, Dios mío. Es que ya debe de pasado. No, está malo. Ah, no, que ya que se fue. ¿Eh? Va a pasar, va a pasar. ¿Cómo es la cosa? Pásen por ahí, pásen por ahí. Ok. Dile al Jackie que se fue a la máquina. Se fueron. Se fueron las máquinas. Vamos, vamos. No, ¿por qué? ¿Qué es? Venga, papi. Vamos. ¡Venga, papi! ¡Venga, papi! ¡Venga, papi! ¡Eso es rojo! Vamos, a hacer una poquería para el niño chiquitico. Ven, mamá, no pregúquete aquí. ¡Venga, papi! ¡Venga, papi! ¡Papi, ven a tocar tu garigante! ¡Venga, papi! ¡Venga, papi! ¡Venga, papi! ¡Venga, papi! ¡Venga, papi! ¡Suscríbete! ¿Eh? ¡Ahí, ahí es! ¡Mírenme! ¡Este es ahí! ¡Mírenme! ¡Ahí! ¡Vamos a... ¡Tenemos una hora! ¡Vamos a... a darle esta hora! ¿Y qué? Papi, ¿cuál pupú dijiste? Papi, ¿cuál pupú dijiste? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamí! ¡Vamos! ¡Oye, un fiderón! ¡Un fiderón! ¡Está bien! ¡Mamí, mira! ¡A de acá! ¿Qué le pasa? Mami, ¿qué pasa? ¡Mamá! ¿Una lechuza? No, porque no lechuza con la picuela, con la rancón. Es porque se chuta, le dio la boca. ¡Mira! ¡Mira esa tortuga! ¡Mira esa tortuga! ¡Mira, Ligito! ¡Mira, Ligito! ¡Mira, Ligito! ¡Mira, Ligito! coge un poquitico para que vengan ahí y te la tomes ya aquí que dale primero no no, deja que dale lo haga primero ¿te va a hacer pupú? dale, dale papi, pon así para que mira, ya me la otra dale, acércasele papi, acércasele vende espacito, camina los espacitos ahí es despacito pero tienes que poderle más la mano mira papi, auxilio, usted está comiendo el leuchito de Kiki ¿pero cómo es eso? ¡sálvalo, Kiko! ¡cama! ¡aunpicio! ¡cállalo por la cola, Kiki, ya cállalo por la cola! ¿se está comiendo, Ale? te puedes caer, vámonos allá donde está la muchacha, ven, yo te caeré Ale, ven ya lo ve ya lo ve ya lo ve ya lo ve y mira esa cueva le damos un pescadito porque en mí, en Miki, había una foca que la, la, el libro era tramposa y se metió y le dieron muchos, muchos pescados ¿qué es así? ¿qué es así? ¿qué es así? ¿qué es? ¡ 그것as juguetes! ah ¡cállate duro, papi! ¿qué? acállate, papi no me caí no me caí ¡ah! ¡ay! no te caí, mi cosisi no cuidado ¿este flipas? ¡no! 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 ¡Aléjalo! ¡Aléjalo! ¡¿Cuál?! ¡Pero pibes! ¡Unos amoneros! ¡Oye! ¡Montase! 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 ¡Se da miedo aquí! ¡Hagárnaly! ¡Hagáraly, papi! ¡Hagáraly, papi! ¡Hagáraly, papi! ¡Gracias!